Largaron el premio Carnaval de Río en San Luis. Salen muy agrupados los competidores, trata de hacer la delantera por el centro de la pista. El 7 va resueltamente, busca la vanguardia y viene dominando abierto el competidor número 11. La tercera ubicación, el 9, se viene arribando abierto el 12. En la cuarta ubicación por el centro de la pista, gana el terreno por dentro, el 8. Los competidores se enfrentan ya a la señal indicatoria de los 1.200 metros con lucha a la vanguardia. Por el centro de la pista, el 11, medio cuerpo de ventaja sobre el 7, que va decididamente, busca la vanguardia. A dos cuerpos de este viene corriendo el 9, el pescuezo de este gana el terreno, el 12. En la quinta ubicación viene corriendo el 8 por el centro de la pista, el 6. Este precede al 3, los competidores, busca ya a la señal indicatoria de los 1.800 metros. Y va dominando por dentro el 7, le va estirando dos cuerpos de ventaja al número 11. Tercero viene corriendo el 9, la cuarta ubicación, el 12. A varios largos de ellos se viene desempeñando el 3 por el centro de la pista, el 6 por dentro, el 2. Los competidores en mitad de codo, el 7 al frente marca el camino, 3 cuerpos de ventaja. Sobre el competidor número 9 se viene arrimando abierto el 12. Los competidores de esta sexta y última carrera se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Y bien ceñido la dispariza del 7 y testa la disparada. Viene ganando el terreno abierto el 12 por el lado dentro de la pista, viene atropellando. El 9 en larga carga abierto, lo viene haciendo el 8. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera, el 7 la vanguardia en su busca abierto, viene atropellando rápidamente. El 12 por dentro lo viene haciendo el 9, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. El 7 la vanguardia en su busca abierto, viene atropellando. El competidor número 12 descuenta los últimos 50 metros de carrera. El 7 marca el camino, pocos metros para el disco. Se dispone el 7, claramente acá la segunda ubicación, el 12. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!